Cuando el aire ya no pese, las hojas de nuevo, azul de la mañana, desnudas las retamas, verán pasar todo el verdón que el viento se llevó a dormir. Rocío sobre las persianas, frescura de ámbar dibujada, tomarás el tren que llegará, dejando correr la distancia, mirarás, caminar a los árboles desde tu ventana. Una fina lluvia en plena calma caerá en silencio sobre las manzanas. Contarás las horas que me faltan, llegarás tus ojos en la madrugada. Cuando el aire ya no pese, las hojas de nuevo, azul de la mañana. Una fina lluvia en plena calma caerá en silencio sobre las manzanas. Caerá en silencio sobre las manzanas. Contarás las horas que te faltan, llegarán sus ojos en la madrugada. Y el tren se alejará al seguir los pasos de los árboles. Al seguir los pasos de los árboles. Al seguir los pasos de los árboles. Al seguir los pasos de los árboles.